En los últimos años, el catolicismo ha perdido seguidores, según lo revela una encuesta de LPG Datos, realizada a nivel nacional, desde el año 2004. El catolicismo ha pasado del 55% al 44% en los últimos 12 años. Entonces lo que nosotros encontramos es que en una década, el catolicismo, hay información suficiente para temer que el catolicismo viene en un declive, ¿verdad? Y que las personas con afiliación religiosa, siempre cristiana, pero que evangélica o protestante, como desde el punto de vista católico, ha venido en aumento, ¿verdad? Usted solo, como lo aprendimos esta mañana, ordénese delante de la presencia de Dios. La iglesia evangélica, en sus diversas nominaciones, ha sido la receptora de los migrantes de la fe. Claro, dentro de este campo de evangélicos, hay un montón de nominaciones, ¿verdad? Entonces, todos los agrupamos en el mismo canasto. Algunos feligreses católicos opinan sobre posibles motivaciones para dejar la iglesia universal. Hay mucha gente que no tiene muy fundamentada su fe, y entonces al no tener muy fundamentada la fe, lo que hacen es que caen en el sentimentalismo religioso. Y entonces la falta de compromiso es precisamente lo que los lleva a huir del catolicismo para pasarse a los evangélicos. Pienso yo que a través de la iglesia evangélica, como que han sentido mayor apoyo, mayor acercamiento, como mayor unidad, ¿verdad? Pienso de esa forma, ¿verdad? Aunque en lo personal, pues, ¿verdad? Soy católico. Los cristianos evangélicos también tienen su percepción. Están viviendo tal vez una religión, pero Dios no es religión, Dios es real. Dios es un Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Y cuando ya la gente conoce esa verdad, pues, prefiere estar ahí. Todos adoramos a Dios, todos. Pero en la iglesia católica hay más libertinaje, porque en la iglesia católica las personas solo están consagradas en el momento allí. Pero, ¿qué pasa al salir? Hacemos de todo, ¿verdad? Mire, hacemos de todo. Mientras que el cristiano, pues, no le voy a decir santo, solo es Jesús, ¿verdad? Pero siempre le pedimos la dirección al Señor de lo que vamos a hacer en el día. El pastor Mauricio Navas de la Iglesia del Camino lo atribuye a la cercanía y las sencillas del mensaje. Creo que la Iglesia Cristiana Evangélica ha sabido presentar un mensaje sencillo, entendible, para que las gentes encuentren en Dios una respuesta a los problemas con los cuales ellos podrían estar luchando. El proselitismo evangélico es más exitoso que el proselitismo católico, pues, ¿verdad? Porque es raro encontrar personas que digan, sí, yo antes nací evangélico y me hice católico. En cambio, el caso contrario es bien común, ¿verdad? Según la encuesta de opinión de LPG Datos, el 44% de los salvadoreños se considera católico. El 37% dice que es evangélico y el 15% no se identifica con ninguna religión, pero no son ateos. A la vuelta de una década, digamos, el catolicismo ya no va a ser mayoría en el país. Se sigue el ritmo actual, ¿verdad? Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.